El Secretario de Seguridad Nacional ha dicho en un memorando a los agentes del Servicio de Inmigración que ser indocumentado no es razón suficiente para la deportación y que deben existir otros motivos para la detención y expulsión de inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos. Daremos prioridad a la aprehensión y remoción de no ciudadanos que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza, apunta Alejandro Mayorkas, en el documento que establece las nuevas prioridades de deportación. El foco de las expulsiones deben ser aquellas personas que hayan cometido delitos graves. Entonces no vamos a continuar con la línea del presidente Trump, que cualquier persona que estuviera aquí sin documentos era prioridad para ser removida, sino que vamos a reconocer que solo las personas que son un riesgo para la seguridad del país o seguridad pública serán los que serán removidos. Los nuevos alineamientos establecen además que aquellos individuos que hayan cruzado la frontera de manera irregular a partir del 1 de noviembre de 2020 serán prioridad de deportación. Algunas organizaciones pro-inmigrantes aplauden los nuevos alineamientos, aunque con reservas. Al final de todos estos memos dice que es a discreción de los oficiales y eso siempre causa problemas porque un oficial puede ser un oficial muy anti-inmigrante o puede ellos tomar su propia decisión acerca de cómo ellos van a interpretar estas nuevas directivas que se les dan. Las nuevas directrices entrarán en vigor a finales de noviembre. Arnaldo Rojas, Voz de América.